Bueno, esta ponencia le nombramos reconocimiento de audio, el algoritmo de los 400 millones de dólares, este algoritmo en realidad es de Shazam, todo esto es de Shazam, por eso es que le pongo 400 millones de dólares, ahorita les contaré, Apple en 2017, se tiene el dato, en realidad no se tiene el dato correcto, pero se tiene la idea de que Apple compró Shazam por 400 millones de dólares hace unos 3 años, por eso es que le llamo a este algoritmo en el algoritmo de los 400 millones de dólares, porque si no fuera por él no serviría de nada Shazam, en realidad no funcionaría de nada, la genialidad que tiene Shazam detrás es que con un fragmento de una canción puedes identificar qué canción completa es y lo puedes hacer de manera rápida, y además no importa que tengas ruido, ya sea de que estás en un bar y lo escuchas y de repente hay gente gritando o hay ruidos externos a la canción que se detectan también, ese ruido no importa, no le importa el algoritmo, lo termina limpiando de alguna forma y puede reconocerla de manera eficiente. Me gustaría, antes de empezar todo este tema, me gustaría presentarme un poco más, me llamo José Manuel Mireles, estudié Actuaría en la Universidad Nacional Autónoma de México, por acá dirán, ¿qué estás haciendo en el evento de Colombia? Gracias, gracias a Rotarac por invitarme en este evento que es en su mayoría de colombianos, por aquí yo soy el diferente, pero con gusto estoy apoyándolos, estudié Actuaría, todavía estoy en ese camino, empecé a trabajar en una aseguradora como casi todo actuario, en HDI Seguros por ahí del 2017 como Data Analyst, en la tarificación de seguro de autos, después incursioné en el mercado energético, que el mercado energético es bastante nuevo aquí en México, en una empresa llamada Fister Energy, estudié en la gestión de energía, por ahí hay muchísimo que hacer en el análisis de datos, en la descarga de información, hay bastante que hacer, está muy interesante el mercado, después me moví apenas hace un año a Nielsen, de hecho creo que hoy cumplo un año, en una semana cumplo un año, me moví a Nielsen, que es una agencia de investigación de mercados, actualmente estoy en análisis de panel de hogares, estoy en el equipo de Data Scientist Business Leader, así es el título de los que estamos en Nielsen, y tal cual somos que bien Data Scientist, pero también tenemos ese híbrido de ver la parte del negocio, de todo esto de los datos. ¿Cómo va a estar esta ponencia? Espero que nos dé tiempo de todo, por ahí voy a platicar un poco sobre la historia de Shazam, cómo empezó, todo esto es muy importante, ayer hablábamos de muchísimos temas de emprendimiento, creo que Shazam es un buen ejemplo del emprendimiento, qué dificultades tuvieron, cómo fue que empezaron, y qué soluciones dieron, creo que es muy bueno, de hecho daría una plática completa del emprendimiento que tuvo Shazam, pero ahorita queremos tocar también la parte del algoritmo, que sería el segundo punto que vamos a tocar, un poco explicar cómo va el algoritmo, que si tú no conoces nada de esto, espero que puedas entenderlo, de todas maneras, que sea sencillo de entenderlo, eso es la otra parte, y que vean la creatividad que tuvieron detrás, más allá del background matemático o computacional, y después espero que dé tiempo, y te estuve practicando, y creo que no daba tiempo ya de tener en acción, en Python, tengo ahí un algoritmo, un código en Python, me gustaría compartírselos, pero todavía está muy desordenado, todavía incluso dice prueba el archivo, pero vamos a probar, o a tratar de probar este algoritmo, en el que ya generamos una base de datos, y vamos a reconocer un fragmento de una canción, por ahí que me descargué de un amigo, no es ilegal, les juro que no es ilegal, es todo con fines académicos. Entonces empezamos con la historia de Shazam, Parton, Philip, Dirac y Juan son los fundadores de Shazam, en 1999 es donde se juntan, pero tal cual, a quien se le ocurre esta idea de tener una aplicación, o una funcionalidad, o solucionar este tema de, yo estoy en la calle, o estoy en un bar, y me encuentro una canción que me gusta, pero no sé ni cuál es, quisiera saber cuál es, es Barton, ¿no? Entonces él dice, yo voy a generar una empresa, voy a crear una empresa, voy a crear esta solución, en la que yo le diga a los usuarios, cuantos sean, que sean, con un fragmento de la canción, y poder identificar cuál es la canción completa, decirles cuál es el álbum completo en realidad de la canción, cuál es el artista, y demás, ¿no? Barton es el que tiene la idea, después se la cuenta Philip, que era su compañero en la escuela en ese entonces, y ellos dos son los que empiezan a buscar quién les ayude, una, a generar el algoritmo, para solucionar esta idea, porque en realidad ellos no son los que la solucionan, ellos estudiaron negocios, buscan después por ahí a un ingeniero, que se indica un poquito a estas cosas, y también las inversiones, ¿no? Tal vez ellos no tienen tanto dinero, primero encuentran a Dirac, que es este tercer monito que pongo acá, encuentran a Dirac, que entonces ya tenían la idea, ya tenían las ganas, y ya tenían dinero, de hecho, ya tenían dinero, hasta ya habían puesto oficinas y todo, y encuentran a Juan, que él ya estaba haciendo cosas estas de algoritmos y demás computacional, le empiezan a escribir a Juan, le cuentan la idea, él no se siente capaz completamente de solucionar ese problema, porque sí es complicado, de hecho, ya tienen una muestra de canciones, pero con mucho ruido, que incluso es difícil identificar a puro oído, pero le insisten bastante, ¿no? De hecho, le marcan a Juan, le insisten en ir por un café prácticamente, y él no accede hasta que por fin lo convence, entonces Juan se une, para eso ya tenían oficinas, Juan todavía no tenía un invento, él no se creía capaz al inicio de tenerlo, no tenían todavía el motor de búsqueda, pero ya había inversiones. Para el 2000, que Juan ya tiene el invento, ya tiene la tecnología creada, ya tenían oficinas, ya tenían empleados, ya tenían muchísimo dinero detrás, ya tenía muchísima presión Juan detrás, y él no es como que solucione este algoritmo, no es como que crea este algoritmo de un día a otro, ¿no? Él se tardó varios meses en creer esta solución, pero es una solución, la verdad, bastante ingeniosa, y esta es en la que vamos a tocar más base, ¿no? Vamos a hablar un poquito más sobre eso, y esa es la idea de esto. Este es algoritmo que vale 400 millones de dólares. Entonces, en 2002, Shazam por fin se lanza al mercado, dos años después de que se inventa la tecnología, se lanza al mercado, entonces imagínense, desde 1999 hasta 2002, donde Barton tuvo que pelear por este tema de que contaba la idea, y como en realidad era un mercado nuevo, nadie se la quería apoyar, sustentar, entonces tuvo este tema, tuvieron que pelear también contra el tiempo, por solucionar el algoritmo, por tener este algoritmo, que al final de cuentas es el motor, es el corazón de todo Shazam. En el 2002, al fin, después de todo eso se lanza al mercado, ustedes se preguntarán cómo es que funcionaba en el 2002, si no había smartphones, si no había aplicaciones, pues en realidad aquí era por SMS, para los que tengan por ahí su celular, el teclado numérico, si se dan cuenta, hay una línea en medio que es 2580, 2580, me parece que es esa la línea que está ahí, no tengo mi celular porque está haciendo otra cosa, pero los que están con su celular, por favor vean esa línea, y esa línea es la que tenían que marcar, ese 2580, es la que tenían que marcar para contactarse con alguien en un call center de Shazam, darles el fragmento de la canción, y que ellos por SMS les mandaran la información de la canción, entonces así es como funcionaba en el 2002, ese 2580, es fácil de recordar cuando tienes tu celular en mano, y fue por eso que lo utilizaron, después empiezan muchas cosas, está la creación del smartphone, muchas ideas de negocio detrás, muchas aplicaciones diferentes para este mismo algoritmo, seguramente mucha optimización de los parámetros que se le meten al algoritmo, y en 2017 Apple dice esto me gusta, y esto para mí, este dato no es confirmado, pero es lo que se cuenta por ahí, esta empresa o este algoritmo para mí vale 400 millones de dólares, obviamente el algoritmo en sí no vale eso, el algoritmo que sí es el corazón de Shazam, forma parte de todo un cuerpo que es el tener una idea de negocio, el tener todas las bases de datos detrás, el tener todo un equipo que trabaja en la optimización de todo esto, en las limpiezas, en tener las licencias de las canciones, imagínense, tener la licencia de las canciones para poder procesarlas, procesarlas y poder tener la sintroficación, es algo no muy barato, pero si tuvieras todo eso y no tuvieras el algoritmo, en realidad no serviría de nada, sería solamente un esqueleto por ahí, un cuerpo por ahí, inerte, sin funcionalidad, sin nada, entonces Shazam en sí, todo es lo que vale 400 millones de dólares, pero el corazón, es este algoritmo, entonces ya vamos a tocar un poquito más sobre qué es este algoritmo, lo que les decía la historia de Shazam en sí, podríamos aventarnos 30 minutos, una hora hablando solamente de esto, y quiero platicar un poco más sobre la genialidad de One, que él no fue el del líder original, él fue el que solucionó esta idea original que tuvo Barton, en 2003, publica lo que solucionó en el 2000, lo que les decía en el 2000 One inventa ya por fin la tecnología, y en el 2003 publica un paper en el que explica qué es lo que hace este algoritmo, qué es lo que hace esta tecnología, en grandes rasgos, podríamos decir que este algoritmo considera primero, generar una base de datos de huellas digitales de canciones, lo que sea que sea una huella digital en una canción, eso es lo que vamos a explicar ahorita, generas una base de datos de huellas digitales, y después cuando tienes un fragmento de la canción, la buscas dentro de estas huellas digitales, entonces imagina que tú tienes mi huella aquí guardada, tienes muchísimas huellas de todas las personas que nos están viendo en este momento, gracias por despertar tan temprano, tienes todas, y de mí solamente agarras este fragmento, un fragmento de mi huella digital original, y la buscas dentro de tu base, de todas las huellas digitales de nosotros, esa es la idea, después viene el cómo genero una huella digital, cómo es que codifico una canción para generar esa huella digital, después lo de buscar la canción es exactamente lo mismo, le genera su huella digital o su fragmento, y esa la buscas dentro de tu base completa, entonces lo que se hace es analizar el espectrograma, ahorita entramos eso, después el espectrograma lo metes en 2D, y después generas una huella digital, esto basando en codificaciones por ahí de todo lo demás, ¿cuál es el primer paso para la generación de huellas digitales? Analizar el espectrograma, entonces una canción para los que ya hayan visto por ahí, editores de audio y editores de video y todo esto, aparecen cositas más o menos de este estilo, este es un gráfico en 3D, las tres dimensiones, la primera es el tiempo, este es un fragmento de una canción de 20 segundos, este es el tiempo, en el eje de las yes es la frecuencia, por ahí ignoren que tiene un cero de más, supongamos que son la frecuencia 1000, la 1200, y en colores está la amplitud de esa frecuencia, entonces entre más rojo, más amplio estuvo esa frecuencia en ese instante de tiempo, entre más clarito, entre más azul, es una amplitud más pequeña, o una generación de energía de esa frecuencia en particular, en ese instante de tiempo, entonces aquí ya generamos tres dimensiones, el tiempo, en cada tiempo hay, en cada instante hay una frecuencia, y en cada frecuencia, en un instante hay una amplitud, todo esto se puede entender mejor, aquí es un breve, un breve mensaje, para los, por favor si no lo entienden esto, no se vayan, un breve mensaje, todo esto se genera a partir de algo llamado transformada de Fourier, en realidad computacionalmente, se hace con la transformada de rápida de Fourier, ya es una cuestión de análisis, perdón, de, pues sí, de no resolver la integral, que tiene la transformada de Fourier, analíticamente, sino más bien de aproximarla, es un tema de aproximación, entonces para los que están en licenciatura, están en alguna ingeniería, que tienen que ver transformadas de Fourier, si se preguntan para qué rayos estoy viendo esto, pues, sirve para analizar espectrogramas, sirve para generar un algoritmo de 400 millones de dólares, lo que les decía, para los que están en preparatoria, bachillerato, esta transformada de Fourier, es un integral, es un integral de quién sabe qué, pero es un integral, entonces si están apenas aprendiendo que es un integral, para qué sirven las integrales, justamente para este tipo de cosas, y para los que están todavía más abajo, de los que están en la secundaria, esta integral, a su vez se descompone con cosas de senos y cosenos, o cosecantes, tiene por ahí unas igualdades muy interesantes, esta integral tiene todo eso, entonces si se preguntan para qué rayos estoy viendo cosenos y cosenos, pues es para todo esto, entonces ves eso, después sabes integrar, después te sabes la transformada de Fourier, después sabes aproximación numérica, para en realidad ya tener una transformada rápida de Fourier, porque no podría resolver la integrada analíticamente, bueno ese fue el breve mensaje, para que vean una función, de todo lo que están aprendiendo en la escuela, que si tal vez es complicado, pero sirve para algo, después que tienes este análisis en 3D, y ya tienes esta descomposición en 3D, o esta generación de tu canción en 3D, mejor te la llevas a dos dimensiones, ¿cómo te la vas a llevar a dos dimensiones? con estos picos, entonces tenemos nuestras 3 dimensiones, y ahora le generamos unos picos, ¿cómo vamos a definir los picos? o ¿qué es un pico? entonces me explico, si estás en un instante de tiempo, supongamos un radio, por ahí estás entre el segundo 1 y el segundo 2, y en las frecuencias 1000 y 1200, entonces estás en un radio por ahí, y tú dices, bueno a partir de la amplitud, supongamos 30, para mí eso ya explico, todo lo que esté debajo del 30, no es pico, entonces por ejemplo, si me pongo en un circulito acá, acá arriba donde está lo azul, en el 1400, si yo hago un círculo ahí, digo pues nada pasa del 30, todo se ve bien azul, eso para mí no es un pico, eso que se queda ahí, pero si yo me pongo en un círculo por acá, y la amplitud de alguna de esas frecuencias, en alguno de esos instantes, supere el 30, pues ya lo voy a considerar pico, pero si yo tengo el radio, le voy a decir solamente, traeme un pico en ese radio, y ya dependerá que tan grande hago el radio, o hago mi circunferencia, o hago mi radio de búsqueda, solamente me voy a traer uno y solo uno, si tengo por ejemplo, estoy en el 30, y yo veo un pico de 35, uno de 37 y uno de 45, como yo en ese radio le estoy pidiendo solo uno, me voy a traer el de 45, y solo el de 45, entonces ese de 45, el que haya tenido esa amplitud de 45, le voy a decir ok, en qué frecuencia apareciste, y en qué momento apareciste, si se dan cuenta solo hice dos preguntas, y eso genera toda una tabla, en tres dimensiones, a una de dos dimensiones, esta, entonces yo estos picos, solamente, no me importa ya qué amplitud tuvieron, la amplitud que hayan tenido, para mí ya fue un pico, lo que les decía esto, ya se parametriza, ya se ve en realidad cuál es el radio que vamos a utilizar, bla bla bla, lo único que me va a importar es, en qué frecuencia apareciste, y en qué momento, entonces, a cada uno de estos picos, le voy a preguntar lo mismo, en qué frecuencia, y en qué momento, en qué frecuencia, y en qué momento, en qué frecuencia, y en qué momento, y con esto, ya podemos generar una primera huella digital, supongamos que tengo este piquito, y tengo este otro pico azul, les pregunté, qué frecuencia y qué momento, y me dicen, yo estoy en el segundo uno, 1500, segundo tres, 1500, de hecho este es, segundo tres, 800, no lo puse por acá, pero supongamos que es el segundo 3000, y este es el segundo 5000, hasta aquí espero que nadie se haya perdido, tenemos una canción, un espectrograma, tres dimensiones, y solamente le pregunto, cuáles son tus puntos importantes, en qué frecuencia, y en qué momento, de la canción apareciste, es todo lo que tengo, aquí le pregunto exactamente lo mismo, a todos los picos, y ya tengo una primera huella digital, que si se dan cuenta, o si más o menos lo piensan, difícilmente otra canción, va a tener los mismos picos, en las mismas frecuencias, en los mismos instantes, entonces esta huella digital, ya es única, pero qué pasaría, si esta canción completa, yo ya tengo sus huellas digitales, guardadas por ahí, me dicen, el segundo uno aparecí, y bla bla bla, supongamos que yo tengo un fragmento de la canción, que no empezó exactamente en el segundo uno, me empezó en el 40, entonces yo a este fragmento de la canción, le voy a preguntar exactamente lo mismo, voy a generar sus picos, por ahí tal vez tenga ruido del bar, y demás, le voy a preguntar estos picos, pero para el fragmento de la canción, el pico, el pico que haya salido en el 40, en el segundo 40 de la original, para este va a salir, va a salir en el segundo 1, en realidad, o en el segundo 40, en el segundo 12, en el que sea, pero este no va a ser el segundo 40, porque supongamos este fragmento, de hecho, ni es de 40 segundos, es de 20, entonces no lo puedo comparar, aquí, como se representaría gráficamente, la comparación es, así, cuando yo tengo mi fragmento de la canción, está acá, entonces, aunque yo haya encontrado un pico acá, y un pico acá, para este es el segundo 1, y para este es el segundo 40, y ya no se va a repetir, o sea, no van a ser iguales, no va a ser match, y vamos a tener problemas, no va a encontrar absolutamente nada, salvo que empieces a crear, este fragmento de la canción, a lo largo de varios segundos, ahí tal vez ya encontrarías, empezarías a encontrar matchs, y podrías tener eso, pero eso, composicionalmente, no está bien, es complicado, es una joda, eso no se hace, entonces, no podríamos analizar, con esta huella digital, ¿qué hacemos? vamos a sacar distancias, supongamos los mismos dos puntos, el rojo y el azul, sacamos las distancias entre esos dos, por ejemplo, aquí salió en el 800, es un pico, que sale en el segundo 3, en la frecuencia 800, y después tenemos un pico, en el segundo 5, en la frecuencia 1000, lo que sea frecuencia, que tuvo también, esta amplitud suficiente, sacamos la distancia entre esos dos, y decimos, entre este pico, que es una frecuencia de 800, y este pico, que está en la frecuencia 1000, o 1100, hay dos segundos de diferencia, entonces, esta diferencia, sin importar que tu canción, empiece en el segundo 0, o en el segundo 1, esta diferencia, va a ser exactamente la misma, siempre vas a tener, este pico y este pico, con una diferencia, de un segundo entre esos dos, entonces, sacas las mismas diferencias, entre todos, la diferencia en tiempo, entre todos, y pasas de, de dos dimensiones, que ya teníamos, a una de tres, de nuevo, tienes tu frecuencia, tu frecuencia azulita, por ejemplo, este de 1000, tu frecuencia roja, este otro 1000, o este 1500, 1000 y 1500, y tienes 0 segundos de distancia, o este 1000, y este 500, 3 segundos de distancia, este 1000, este 1200, 4 segundos de distancia, lo que les decía, sin importar, que tú empiezas la canción, en el segundo 40, si tú encontraste un pico, en el 1500, y en el 500, en la original, y en tu fragmento, la distancia entre esos dos picos, va a ser la misma, 4 segundos, por ejemplo, esto, y así ya generas, una huella digital, estas tres dimensiones, ya no te importan, lo único que, que podrías hacer, es un hash, o una codificación, de toda esta información, a un elemento, con un elemento, de tamaño 1, con un solo, con una sola entrada, por aquí podemos, este azul, si pongamos este 1000, va acá, acá abajito, luego el 1000 acá, creo que necesito un puntero, listo, este 1000, uy, me fui, este 1000, y este 1000, con dos segundos, entonces es 1000, tengo un pico, en la frecuencia 1000, un pico, en la frecuencia 1000, y tengo dos segundos, de distancia entre esos dos, tengo un pico, en la frecuencia 1000, un pico, en la frecuencia 1500, si está en el mismo, en el mismo instante, entonces tengo una distancia, de cero segundos, es el de 1000, 1500, y una distancia de cero segundos, y así nos vamos, con todos, si se dan cuenta, al momento, de codificar esto, a esta parte de acá, se hacen muchas, muchas combinaciones, entonces tienes más elementos, de los que originalmente tenías, esto implica, más memoria, necesidad de más memoria, de almacenamiento, muchísima, muchísimos discos por ahí, para almacenar, toda esta información, porque esto solo es una canción, y actualmente Shazam, me parece, bueno en el 2015, creo que tenían, 30 millones de canciones, imagínense codificar todo, 30 millones de canciones así, ellos afortunadamente, tienen toda esta inversión del mundo, tienen bastante dinero, para poderlo codificar, y generar, este, esta huella digital, esto es una canción, entonces, que sigue, una vez que ya tienes, tus huellas digitales, imaginamos que esto se hace, para N canciones, 30 millones de canciones, 40 millones de canciones, ya están tus huellas, o algo similar, a una huella digital, después buscarías, estas canciones, o un fragmento de una canción, dentro de tu base, de huellas digitales, voy a tratar de ir, un poquito más rápido, porque se me acaba mi tiempo, y listo, ya tienes tu base, de huellas digitales, supongamos que la canción, no se codificó así, recuerden que estos son, picos, picos, el tiempo entre sus picos, pico, pico, el tiempo entre sus picos, bla bla bla, y la canción 2, tiene lo mismo, pico, pico, el tiempo entre sus picos, pico, pico, el tiempo entre sus picos, una vez que tienes, toda esta base, vas a meterle, un fragmento, lo que el usuario, va a hacer, es meter un fragmento, de una canción, entonces, en ese fragmento, encontró, este elemento, este pico, este pico, y esta distancia, este pico, este pico, esta distancia, y así con todas, entonces, lo que haces, es buscar, todos estos elementos, entre, las canciones, que tienes registrada, en tu base de datos, entonces, yo te podría decir, que este es un, cuando, supongamos un SQL, tráeme todas las canciones, o la cuenta, de cuantas, tráeme todas las canciones, donde encuentres, estas cositas, ¿no? o, donde encuentres, más de estas cositas, y aquí dice, mira, este azul, está acá, este está acá, entonces, todos los azules, están acá, por ejemplo, este no hace match, porque tal vez, es un ruido, dentro de la canción, tal vez, es alguien gritando, aquí, tal vez, es un vaso, que se cayó, no sé, vas a encontrar ruido, pero, en realidad, todos estos elementos, parece ser, que la canción 2, hace match, con este fragmento, ingresado, entonces, por ahí, tú podrías decir, ya lo solucioné, ya todo está perfecto, ya me caso, con este algoritmo, ya tengo, mi algoritmo, de 400 millones de dólares, y a empezar a ganar dinero, vamos a invertir, todos, entonces, no, en realidad, no es así de fácil, todavía le falta, un pedacito, nada más, supongamos, que esta carita feliz, es, este hash, o esta codificación, inicial del fragmento, de la canción, después, veámoslo ya, en figuritas, este corazón, es este fragmento, es este pico, esta codificación, que en realidad, son dos frecuencias, con su distancia, y este rayo, es otras dos frecuencias, con su distancia, que está acá, y, representa, este es el fragmento, de la canción, supongamos, el primer hash, las primeras dos frecuencias, aparecen aquí, las segundas dos, los segundos dos picos, aparecieron acá, y los terceros, aparecen acá, los terceros dos picos, aparecen acá, y en la canción completa, que tal vez tú dijiste, si salen esos picos, o me salen muchos de estas coincidencias, pues no están en el mismo orden, porque aquí te salió en el segundo dos, de tu fragmento, en el segundo tres, de tu fragmento, y en el segundo cuatro, y aquí te dice, mira, yo me salí, en el segundo cinco de la canción, después salí hasta el cuarenta, y después salí hasta el minuto veinte, supongamos, entonces no soy la misma canción, a pesar de que tengo las mismas frecuencias, y las mismas distancias, entre estas frecuencias, yo aparezco en otro orden, o sea, yo no soy tu canción, con una forma fácil de verlo, es porque otra vez, no podemos recorrer esto por acá, o hacer, todo un desastre por ahí, con nuestras canciones, una forma de verlo, es haciendo un scale plot por acá, generarlo en dos dimensiones, y se ve más o menos así, esta es mi canción completa, me dice, ok, yo encontré ese hash aquí, yo tengo mi hash acá, este hash, yo lo tengo en este segundo, y yo fragmento, lo tengo acá, entonces estoy aquí, este corazoncito, me apareció en el segundo cuarenta y tantos, y en el fragmento aparecía aquí, me van siguiendo todos, todos estos son, dos puntos de frecuencias, con su distancia, son caritas, entonces yo salgo acá, yo corazón salgo acá, y yo rayito salgo por aquí, y en la original, salgo hasta acá, entonces, que si hubiera salido por aquí, pues ya empezaría a ser otra cosa, pero yo, me disperso por aquí, por todos lados, está como aleatorio, si tengo coincidencias, entre los picos, o entre estos hashes, estas codificaciones, pero salgo en un orden, vayas a ver cómo, ¿no? ¿Cómo se vería una canción, que si hace match? Que de hecho, esta es la última parte, ¿no? Ya, para cerrar el algoritmo, es una canción, que si hace match, supongamos que es esta, yo tengo esta canción completa, ahora sí me sale, aparentemente, en las mismas distancias, aparentemente aquí, del fragmento de la canción, entonces, yo canción original, tengo esta misma carita feliz, la tengo en el segundo 40, y tú la tienes en el 2, ¿no? Yo, corazoncito, salgo en 10 segundos después, y tu fragmento, también 10 segundos después, ¿no? Y luego, este rayito, sale otros 10 segundos después, y tu canción, también sales otros 10 segundos después, del corazón, ¿no? Entonces, se va generando, esta diagonal, y una vez que encuentras la diagonal, encontraste la canción, entonces, este es el algoritmo, que se utiliza, aquí ya buscaste la canción, obviamente, para, el primer paso fue, generar estas caritas, ¿no? Generar estas caritas, aquí hay muchas caritas, hay muchos corazoncitos, muchas figuritas, para una canción, esa sería tu huella digital, le podrías poner, una segunda entrada, que sea el instante, en el que aparece, para que así, ya después lo puedas graficar, de esta forma, y cuando tengas tu fragmento, de la canción, vas a hacer lo mismo, ¿no? Le vas a generar todas sus, sus caritas, sus corazoncitos, sus rayitos, que sean necesarios, y le vas a poner el tiempo también, lo vas a graficar, de esta forma, y si tienes una diagonal, match, esa es tu canción original, y ya de ahí, Shazam, actualmente, te manda a Spotify, te manda a Google Play Music, a YouTube Music, y te manda a muchos lugares, para ir, para que la gente compre, entonces, así es como monetizan, y listo, bueno, vamos al código, antes de darle las gracias, vamos al código, espero, espero que esto corra, porque, lo acabo de generar, la verdad, lo acabo de generar, esta prueba, listo, bueno, aquí, tengo, mil canciones, mil canciones, mil canciones, creo que, no se corrió, lo que yo quería correr, pero, no hay tema, o sea, no necesitas, no necesitamos preocuparnos, por eso, aquí ya, codifique, aquí ya tengo, mi base de datos, de hashes, aquí voy a hacer, un poquito más grande, tengo una base, de hashes, esta es una canción, de Katy Perry, por ahí, me encontré un ejemplito, me la descargué, con este programita, que no se lo, no se lo voy a pasar, porque, porque creo que es ilegal, bueno, me descargué, un fragmento de la canción, y aquí tienen, todos estos hashes, tienen sus frecuencias, sus segundos, frecuencias, frecuencias, bla, 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 aquí ya está codificado, todo, y aparece, en qué momento saliste, en qué momento saliste, en qué momento saliste, y después, le meto, un test, es el fragmento de la canción, de hecho, es el fragmento, por acá de la canción, y, también es una de Katy Perry, es una de Quinn, y aquí es esta tabla de frecuencias, más o menos nos va a decir, nos va a contar, sobre esta diagonal, y cuando yo encuentre, esta frecuencia, que en un instante, hubo muchas coincidencias, esto ya me va a dar, una indicación, de que esta es la canción original, de hecho, si es la canción original, y aparece más o menos por acá, por lo que ven, hay otros instantes, en la canción, en las que ese fragmento, más o menos aparece, pero no alcanza a ser suficiente, este es así, llega hasta 50, esta es la de Quinn, le metí, repito, le metí una canción, de esta de Katy Perry, y dice, pues sí, tengo unas coincidencias, por ahí, pero no supero de 20, por fragmento, de tiempo, no la supero, en realidad, pues no soy, o sea, yo no soy, y esta así es, entonces, ahí es cuando encontramos el match, y listo, más o menos, bueno, este es el código, ojalá se los hubiera podido compartir, pero todavía no está completo, voy a ver si esto corre, y si no hay otro tema, porque, ya tengo una base de aquí, de varias canciones, pero no las quiere leer, ah, no, si ya la tenía, es que no corrí este de nuevo, para ellos, bueno, antes de avanzar, les quiero contar un poco sobre, sobre, la generación de estos hashes, lo que les decía es, todo esto va a depender, de cómo lo parametricias, si quieres hacer un radio así de grande, y nada más generar, un, este, de nuevo, el apuntador, si quieres generar un radio así de grande, y nada más necesitas un pico ahí, pues, vas a encontrar muchos menos picos, de los que tiene ahorita, si el radio es así de pequeño, pues vas a encontrar este pico, pero si, por ejemplo, si el radio es pequeño, pero le pones, una, una regla de amplitud, muy bajita, pues, te van a salir muchísimos, muchísimos puntos, entonces, más o menos, funciona así, esta es una canción de, de un amigo, que él es rapero, entonces aquí estoy analizando su canción, le genero su espectrograma, a ese espectrograma, le saco sus, sus puntos, estas son las coordenadas, en realidad, estos puntos, dependen de, esta distancia que les pongo, la distancia entre los puntos, va a ser de 30, en, en las imágenes, y el threshold, va a ser de 30, pero a partir de 30, yo le voy a decir, sabes que, dame esto, entonces, si yo le pongo, esto, si yo le subo, el threshold, a 50, y la distancia, la hago, más pequeña, no, más grande, 40, es más, vamos a dejarlo así, solamente voy a mover el threshold, entonces, están mis coordenadas, aquí están mis coordenadas, me salieron más, no sé por qué, y, listo, entonces, yo le metí, un threshold más grande, entonces, yo le dije, sabes que, no me importan las de 30 a 50, yo solamente quiero ahora las de 50, entonces, me salen menos, si yo aquí le pusiera 50 y 52, me saldrían todavía menos, entonces, se van generando menos, ahí ya es menos, pero, la diferencia, pero, así, no, regresemos a los 30, 30, 30, 30, y ahora vamos a ver qué pasa, entonces, como, como el threshold de la amplitud es muy bajito, pues ahora me genera más picos, no, entonces, qué va a pasar si yo le aumento ahora el radio, no, le voy a decir, oye, no quiero puntos tan cercanos, entonces, la distancia la tengo que aumentar, 40, 40, y me van a salir también menos, menos, este, puntitos, ¿por qué? porque, si bien, hay muchos puntos con una frecuencia de 30, lo veíamos hace rato, o más, más grande de 30, pues yo le estoy pidiendo que el radio entre esos puntos sea más grande, entonces, aquí, está un poco, ese ejemplo, del fragmento de la canción, esta es la canción completa, le voy a poner los puntos al espectrograma, entonces, me dice, ¿sabes qué? los puntos de acuerdo a los parámetros que tú me definiste, están así, esta es la canción completa, y este es el fragmento de la canción que yo voy a buscar, entonces, es más o menos así, después este fragmento, este está ampliado, porque son 20 segundos por acá, y aquí es una canción de 3 minutos y pico, esto es lo que yo voy a buscar, estas distancias son las que yo voy a buscar, con el método que les enseñé, es este método acá, el final, con estas caritas, haciendo la diagonal, y generando como por ahí una basecita, bueno, ya estoy en el de la prueba, el de la prueba no ocurrió desafortunadamente, aquí me iba a generar una base de hashes, ya estoy sobre el tiempo para preguntas y respuestas, para poder pasar con nuestra siguiente ponencia, por ahí espero hayan entendido un poquito, que esto les haya dejado bastante, leanse, leanse este paper, búsquenlo por favor, leanse este paper, traten de programarlo, traten de generar todo esto, por ahí les paso el tip, la función para el espectrograma, la pueden encontrar en matplotlib.mlab, es esto, from esto, y bueno, se encuentran el espectrograma, generan picos por ahí, hay una de pick localmax, este es con imágenes, este es skimage, that feature, entonces pueden encontrar esto, este es el tip que les puedo pasar, después esperemos hacer un taller, ya cuando tenga todo esto más ordenado, porque aquí les decía incluso, este se llama prueba, y ya no corrió, bueno, sigue corriendo, porque está codificando, todas estas canciones, que me descargué, una de Franz Ferdinand, una de Minel, esto lo quería, porque esta canción, de mi amigo Mauer, se llama, su nombre artístico, es de rap, entonces quería ver, cómo funcionaba, con una de rap, que tanto se parecía, y una de Queen, entonces quería ver eso, generas tu base de hashes, con el instante, en el que aparecen esos hashes, y después puedes hacer una frecuencia, hacer una comparación, y ver en qué momento aparece esto, esta es una forma de representar, esa línea diagonal, que apareció, en el paper, que nos muestra One, entonces, sin más, espero que les haya gustado, les dejo mi información, para contacto, por ahí mi Twitter es, jmireles, bien bajo, en LinkedIn, o LinkedIn, como le quieran llamar, es jm.mireles, o, linkedin.com, barra, y n, barra, jmirelesq, en GitHub, también es github.com, barra jmirelesq, entonces, muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido, como este, en nuestro canal, de todos los eventos, a los que asistimos, porque, we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita, para que estés al pendiente, de todo nuestro nuevo contenido, además, seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día, sobre todo lo que subimos, además, aquí te dejamos otros videos, para que los puedas ver. Exacto. Gracias.